Vale, el héroe es hombre, blanco y cachas y el objetivo del juego es salvar al mundo. ¡Qué original! Los gráficos están guapos. Y mira, tiene 5.000 armas diferentes. Mira, ahí puedes votar. Échale un voto, que es de un estudio indie y necesitan ayuda. Está bien, pero solo porque eres mi amigo, ¿eh? Vale, ya he pisoteado mis principios. Espero que... Es Ghost. Sí, hora de trabajar. Hola, chicos. Bienvenido de nuevo, Ghost. ¿Estás preparada? Lista para la acción. Solo necesito mi cuerpo. Pues venga, vamos al lío. Janteando impresora e imprimiendo cuerpo. Janteando impresora e imprimiendo cuerpo. Hay conmigo. Chanteando impresora e imprimiendo cuerpo. Así que todo esto nos interesa es relativamente. Eso es así. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.